Acá estamos en el penúltimo acto de cierre de campaña para esta primera etapa, muy contenta. ¿Disfrutando? Sí, muy. La verdad que lo que es la calidez de la gente que siempre estamos acompañando, el estar acompañando a Luis en esta tarea tan linda que es llevar la política con mucha responsabilidad y con amor, y sobre todo con mucha seriedad, nos pone muy bien. ¿Cómo es seguir a Luis en un día normal de campaña? Y bueno, la verdad que lleva mucho trabajo todo esto, no te olvides que tenemos un armado para la campaña de mucho tiempo, de mucha organización, y bueno, viene cumpliendo paso por paso. Él es, la verdad que muy prolijo, entonces cada cosa que hace está bien pensada antes para realizar, y bueno, nosotros tenemos una dinámica familiar ya muy armada, hace 20 años estamos juntos, y la primera vez fue diputado, pasé recién casaditos, así que imaginaos. ¿Escribió en algún lado en esa planificación primera dama? No, la verdad que yo soy una persona que dejo que las cosas vayan pasando y me voy adaptando según las situaciones, a no ser lo propio, ¿no? Yo soy una mujer muy trabajadora, digo, soy paisajista, trabajo vivo de lo que trabajo, y acompaño a Luis en esta tarea tan linda desde hace mucho tiempo, y si nos toca hacer, que ojalá que sí sea, ya van a ver que me voy a poner el overall y me voy a poner a trabajar. ¿No cambiaría, seguirías igual? ¿No cambiaría qué? ¿No cambiaría, seguirías igual, así como has planteado que sos? Yo la verdad que en este caso te diría que en lo que es mi trabajo personal, trataría de seguir trabajando, y bueno, claramente estar al lado del que manda, de demanda también una tarea muy importante, que es hacer por el país todo lo que puedas, y si estás ahí en ese papel, me parece que sería un desperdicio que yo no trabajara en algo específico. Ha revolucionado el papel de la mujer en la política, uno tal vez hoy pensó muchas cosas cuando te vieron en el escenario, ¿vos qué le decís a las mujeres? Yo a las mujeres que se dedican a política las animo para que sigan trabajando, esto es una pasión, es una pasión que se te despierta, como toda pasión, como toda carrera que tú puedas elegir, de la que más te imagines, pero siempre hay que pensar que ahora estamos abriendo un camino muy importante en todos los aspectos. Yo como anécdota, la primera obra importante que trabajé en mi vida, la verdad que era muy chica, tenía 26 años, y fue el hipódromo de Maroñas, haciendo la parte de paisajismo, y yo en ese entonces era la única profesional en el equipo, y hoy en día voy a obras, porque trabajo mucho con obras de construcción, y veo muchas arquitectas, muchas ingenieras, muchas mujeres que se han abierto las puertas, y la verdad que en política cada vez se ven más mujeres, y las animo a que sigan, pero tiene que ser una pasión. Mi hija en realidad milita para todas las listas, está trabajando, entregando algunas listas de vez en cuando, con sus hermanos también, el otro día estuvieron los dos varones, estuvieron Luis y Manuel también en la Rambla, y entregan listas de cada uno de los integrantes, que estamos buscando, encuentro en su lugar, y me encanta, esta es una actividad muy linda, es una actividad que uno cuando se dedica, con pasión y con ganas, y con realmente entrega, educación y servicio, es alucinante. ¿Es la que más sigue al padre, digamos, en esta tarea? Vieron que en lo que es la madurez del hombre y la mujer, por lo general la mujer va madurando un poquito antes, entonces en este caso, al ser la melliza, maduró un poquito antes de repente, y es la que de los tres siempre fue la más extrovertida, pero no descarto que los varones también. Gracias. Gracias. Gracias.